Por favor, acudir aquí al Centro Cívico Enero de Nacatás Esquina con Reynosa. Las empresas que están interesadas aún están a tiempo de darnos el espacio para que ese día promocionen sus vacantes. Y bueno, aquí está también la concertadora empresaria, la licenciada Mari Gómez. A que se vengan aquí todos. Ya nos han estado confirmando las empresas también por medio de los correos electrónicos, por teléfono. Sin embargo, si hay alguna empresa que nos ve por estas redes sociales o por aquí, por este canal, les agradeceríamos que se comuniquen con nosotros. Y también que le den like a la página del Servicio Nacional de Empleo Tamaulipas. Y también pueden buscarme como Rosa María Ruiz. Aquí me pueden mandar un inbox y yo también contesto. Y también pues aquí estamos en Héroe de Nacatás Esquina con Reynosa.